La periodista Tapatía, radicada en Los Ángeles, Palmira Pérez, destacó la importancia de la muestra de cine Guadalajara en Los Ángeles y agradeció el reconocimiento que la televisión abierta de la Universidad de Guadalajara le entregó en el marco de la inauguración del evento. Feliz, feliz de que la Universidad de Guadalajara esté presente acá en Los Ángeles una vez más. Igual que en la Feria del Libro, que la queja es que no se consiguen libros en español, ahora la queja es que es muy difícil ver cine en español aquí en Los Ángeles. Creo que ya se dieron cuenta con esta muestra, la aceptación que ha tenido, cómo se agotaron los boletos. Hay una gran necesidad de que se traiga material acá, a pesar de que aquí el 80% hablamos español, se producen muchas cosas aquí, nos hace falta seguir viendo más. Ahora, lo que también llama la atención es que hay figuras latinas importantes del cine en Hollywood, como por ejemplo las que van a ser homenajadas esta noche, ¿no? Claro, y eso es muy padre porque se reafirma una vez más que hay suficiente talento latino para que pueda ser utilizado y más en el cine. ¿Te parece que ha cambiado el papel de los latinos en Hollywood conforme ha pasado el tiempo en los últimos 20 años, por ejemplo? Sí, sí, definitivamente, definitivamente porque antes, digo, podemos ver el homenaje que se le va a hacer esta noche a Lupe Ontiveros. Recordemos cómo Lupe Ontiveros empezó en todo esto, ¿no? Empezó siendo la mucama, siendo la sirvienta y en ese tiempo no había otra opción, más que ser la mucama o ser la sirvienta si eras latina. Y ahora si eres latina puedes llegar, mira a Sofía Vergara, hasta dónde ha llegado, ¿no? Entonces por supuesto que ha cambiado y qué bueno porque nos estamos poniendo de moda, ya nos hacía falta, ¿no? De alguna manera. Oye, una última y a lo mejor arruino tu noche, pero esta noche era una sorpresa para ti, ¿cómo te sientes? Muy feliz, muy feliz, ya como que me la imaginaba por ahí porque me habían pedido un material y dije, bueno, no tengo nada preparado, ¿de qué se trata esto? Pero muy feliz, imagínate. Finalmente yo me vine de mi país por falta de oportunidades, estoy en este país porque aquí se me está dando una oportunidad que en el mío no se me dio y que se me reconozca la Universidad de Guadalajara como egresada, radicando ya en un país que no es el mío y en el cual he sobresalido, para mí es un honor. ¡Gracias!